Señor Tacho, recibe usted a la señorita Tencha por esposa? No, me espero, me espero, que se espera ni que se espera, ahora se muela, no Se casó Tacho, con Tencha la del ocho, del uno hasta el veintiocho, pusieron un festón Engalantaron la vecindad entera, Pachita la portera, cobró su comisión El patio mugre, ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear La pulquería, las glorias de Modesta, se vio con un de orquesta, pa' que fuera tocar Tencha alusión, su vestido chillante, que de charmes, le merco a don Abraham Mas con zapatos, se me iba pa' delante, pero iba relegante, del brazo de su papá Ah, que juventud moderna, yo no se pa' que se casa, eh, aprendan a mi papá Veintisiete hijos, si sigue soltero y condenado, esa es mi papá El pobre Tacho, le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje, así fue la función Y en el fotingo, el dueño del garaje, partió la comitiva, la iglesia, la asunción En carro fino, o en la fotografía, que por cuenta corría, el padrino Donchón Luego el fotingo, sufrío sería vería, volvieron en tranvía, los novios en camión Mole y pulmón, nos dieron en Catuca, y hubo danzón, con la de veintidós Y ahí los novios, se fueron pa' Toluca, feliz viaje de bodas, deseamos a los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!